¡No me han avisado que esto había empezado! ¡Disculpen! Había aprovechado para surcir un calcetín. Buenas tardes. Gracias por asistir a la presentación de mi diccionario de uso del español. Este diccionario tiene por objeto traer a la mano del usuario todos los recursos de que el idioma dispone para nombrar una cosa, para expresar una idea con la máxima precisión o para realizar verbalmente cualquier acto expresivo. Al final todo se reduce a un acto expresivo. Expresar con la palabra. Qué difícil a veces, pero qué necesario expresar y entender. Porque quien controla la terminología tiene el poder. Los expertos lo saben muy bien. Algún experto en la sala. ¡Qué bueno! La verdad, tengo que confesarles que no estaba muy segura de que fuera a venir nadie. Un diccionario no es un tema que levante pasiones. Yo misma he estado a punto de no venir. Esta mañana me preguntaba, ¿pero qué voy a decir yo si en toda mi vida no he hecho más que surcir calcetín? Pero no es cierto. Tenía que venir. Necesito explicar por qué. Si no hubiera prevalecido el deseo de no alargar el título, esta obra se llamaría Diccionario Orgánico y de Uso del Español. Desde luego, todo empieza con un acto expresivo. Pongamos por caso, Arterioesclerosis cerebral. Por cierto, me llamo María Moliné Ruiz, por si luego se me olvida. Arterioesclerosis cerebral. Arterio, de arteria, eso está claro. Esclerosis del griego, escleros, duro. Endurecimiento de las arterias. El doctor... Por favor, las lesiones cerebrales pueden ser hemorrágicas o isquémicas. Como de pasada, me he explicado que las lesiones cerebrales pueden ser hemorrágicas o isquémicas. En mi caso, aún no se sabe. En su caso, aún no se sabe. La Arterioesclerosis cerebral se asocia a cardiopatías, diabetes mellitus, dislipidemias, hiperlipidemias, nefrosclerosis y a la edad. Médico, emplea un lenguaje hecho para asustar. Pero por ahí no me va a ganar. Les decía, se llamaría diccionario orgánico y de uso del español, porque en efecto, por un lado se reconstruye mediante catálogos de referencias la agrupación lógica de los conceptos. Y por otro lado, por otro lado, lo bueno que tiene ser diccionarista en lugar de médico, es que uno puede ver las cosas desde otro punto de vista. Buscar los orígenes. Buscar los orígenes. Isquemia, por ejemplo. Del griego, isque, detener. Y hemos, sangre. Detener la sangre. Dicho así, suena menos amenazador. Es una palabra hasta hermosa. ¿No les parece? Isquemia. Espeluznante el resultado. Pero cuando una gana intimidad con la palabra, y se alcanza el latido primero del lenguaje, se descubre algo cercano, materno. Isquemia. Isquemia. Detener la sangre. Casi huele a paz.